El Encuentro Internacional de Jóvenes de Nuestra América, solidarios con la Revolución Bolivariana, concluyó en Caracas con la declaración expresa de la juventud de esta izquierda para apoyar en movilizaciones y redes sociales el proceso que lidera Hugo Chávez de cara a las elecciones. Por el hermoso trabajo que realizan día a día por nuestra libertad. En el acto, la hija mayor de Ramón Lavañino, ahí leyó un mensaje de su papá para el evento juvenil, donde llamó a continuar los sueños independentistas. A nombre de los familiares, la joven también hizo entrega a la Ministra de Juventud de Venezuela, Maripili Hernández, del símbolo de los cinco. Al referirse a la importancia de este encuentro, la Ministra de Juventud señaló la necesidad de cuidar la Revolución Bolivariana de las apetencias imperiales, cuando esté en juego el futuro de la independencia en Venezuela y América Latina. Hemos aprendido costumbres, culturas, de todo, y es algo totalmente importante compartir esto para seguir con los procesos revolucionarios en toda Latinoamérica. Este evento que muestra la fuerza, la fuerza de toda la juventud de América Latina en busca del socialismo. La Venezuela tiene un papel, tiene un papel muy importante en la consolidación de la revolución socialista en toda Latinoamérica. Para nosotros como cubanos es impresionante poder valorar cómo los países de Latinoamérica también defienden este proceso y lo hacen suyo, y son capaces de difundirlo con todo el fervor revolucionario como si fueran venezolanos. Se van a estar realizando vigilias, se van a estar realizando conciertos, es decir, que van a hacer actividades de agitación y movilización en apoyo a la revolución bolivariana desde los diferentes países. La cita juvenil acordó realizar el próximo 30 de septiembre un tuitazo latinoamericano en apoyo a Chávez y una vigilia para el resguardo de la victoria electoral del 7 de octubre. Desde Caracas, Alex Parra, Omar de la Cruz y Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias!